¡Suscríbete! 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 ¡Améez, UNA Lогbre, Nebraska! ¡Allí hemos vencido! ¡Lo tengo! ¡Lo puedo creerlo! ¡Un caballo pesa abierta de ligero! ¡También traigo un maletín A reventar de dinero Soy Margarito Espinosa Y represento a Piedrero Cree que tiene buen caballo Pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes Yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez De la Cuadra Carolina Solo tiró dos caballos Pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo A mi gato americano A mi llamita diván No crea que nos ha asustado Tráigatelo billetes mi compaseta Nada está dicho mi amigo Margarito Por un cuarto de millas Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Mi gato viene a ganar Yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil Mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos empataron Sánchez Ya lo espero allí osition Sánchez antis Sánchez Cué Pero B sniff Eso Esto Su Qué Cué Su